En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a la ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Desde la confianza de la fe, que ya ayer meditábamos junto al apóstol Tomás, hoy día queremos reconocer precisamente un fruto de esa confianza. Dios que todo lo puede, el Dios misericordioso que en Cristo se ha hecho carne entre nosotros, nos puede perdonar los pecados. Tiene ese poder. Dios le ha concedido y lo ha querido prolongar en la iglesia cuando luego dijo a sus discípulos, a quienes ustedes perdonan los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Valoramos este regalo expresamente que gozamos en la confesión, pero sabemos que la misericordia de Dios, por cierto, se desborda por muchos otros caminos. Con la confianza del verdadero discípulo, aprendamos cada día más a no dudar del poder misericordioso que Dios tiene de perdonarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios misericordioso los cubra con su manto. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.